Señores, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, dijo que en esta época navideña, los delincuentes son quienes tendrán que preocuparse y que las autoridades tienen el propósito de ayudarlos a reintegrarse a la sociedad. Manifestó que ningún ciudadano debe tener preocupación alguna porque se seguirán mejorando los niveles de seguridad en el país. Eso dijo. Las navidades son una época muy especial del año, porque siempre se dan mayores aperturas para que la gente pueda tener el mayor nivel de disfruta. También se aumentan las medidas de seguridad en esos territorios. No hay que tener ningún tipo de preocupación por eso. Los solos deben tener preocupación. Son los delincuentes, que nosotros creemos que dejen de delinquir y que se incorporen a la vida de manera normal. Pero después ningún ciudadano puede tener ningún tipo de preocupación con ese tipo de cosas. Nosotros estamos precisamente para servir al país, para que podamos mejorar los niveles de seguridad y podamos tener una sociedad cada vez más en paz, más respeto a la vida humana. Y en la tarde del pasado domingo, el director general de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Ten, visitó la ciudad de Santiago para hacer entrega personalmente al director regional, Ciudad Central, el general Ramón Ascona Reyes, quien recibió de la mano de Alberto Ten esas motocicletas, 15 motocicletas para el reforzamiento. También entregó ahí cinco camionetas para el reforzamiento del patrullaje en la provincia de Santiago. Y continuar enfrentando, bueno, la palabra no sería continuar, porque, dice, continuar es hacer que una cosa se mantenga en su mismo estado y lo que queremos es justamente lo contrario. Entonces, no es enfrentando la delincuencia y mantener la paz y la tranquilidad ciudadana, porque paz y tranquilidad no tenemos. Entonces, no es mantener la paz y la tranquilidad ciudadana, es sustituir este estado de crisis permanente, de inseguridad, justo por eso, por la paz y la tranquilidad, pero no mantenerla. Bueno, nosotros estamos acá entregando esta primera partida de unidades, tanto de cuatro gomas como de dos, autorizadas y camionetas para el mejor desenvolvimiento del servicio de Santiago. Visto que hay ciertas unidades que están dañadas, que estamos volviendo a recuperar el parque vehicular en Santiago de los Caballeros. Quiero mandar el mensaje a la sociedad de Santiago, que nunca lo vamos a abandonar en el desempeño de nuestras funciones como policía nacional. Estamos dispuestos a darlo todo por ellos y que estaremos pendientes siempre que sea necesario venir acá a dar la cara con responsabilidad y hasta orgullo que siento por Santiago. Así que yo le digo a los llamados delincuentes que dejen la sociedad trabajadora, honesta y responsable, tranquila. Porque de lo contrario, estaremos dando el frente acá para responderle como ellos le están respondiendo a esos ciudadanos trabajadores de esta gran provincia, pujante provincia, provincia que desarrolla un sinnúmero de provincias, que son 14 provincias. Y nosotros no lo vamos a dejar solo, repito de nuevo. Así que si los delincuentes piensan pescar en río devuelto, se acabó eso, que piensen diferente.